Soy de esas personas que prefieren mil veces una casa en el campo que un piso de ciudad, aunque sean el mismísimo centro. Algunos dicen que les asusta estar en medio de la nada, la sensación de soledad, pero a mí me da mucho más miedo vivir rodeada de inquilinos desconocidos, sobre todo después de lo que me pasó en aquel apartamento. Crecí en un pequeño chalet de dos plantas, solos mi familia y yo, con la tranquilidad y el espacio que nos daba. Pero cuando lo mío con Edu se volvió más serio, decidimos irnos a vivir juntos. Por los pocos ahorros que teníamos y la localización de nuestros trabajos, tuvimos que alquilar un piso en la ciudad. Estaba un poco agobiada por tener que convivir en un espacio tan cerrado y sobre todo estar rodeada de tantos vecinos, pared con pared. Tenía miedo de que nos tocase alguno ruidoso o molesto, que nos hiciese la vida imposible. Tampoco sabíamos quién había estado alquilado antes en nuestro piso, podía ser cualquier trastornado. Por su trabajo Edu se marchaba muy temprano por las mañanas, y aunque yo también me despertaba, siempre me quedaba remoloneando en cama, disfrutando de ese rato antes de tener que levantarme. Uno de los primeros días recuerdo que me levanté porque tenía ganas de ir al baño. Siempre cierro con seguro, aunque esté sola, es una manía que tengo. De pronto escuché como la puerta principal se abría lentamente. Supuse que era Edu, que se había olvidado algo y no quería despertarme. Lo llamé en voz alta, pero no me contestó. Unos pasos avanzaron hasta el baño y de repente tocaron a la puerta. Edu, ¿qué quieres? ¿Necesitas pasar? Me sorprendí al escuchar una voz masculina muy suave. No, no soy Edu. Abre, por favor. Mi primera reacción fue pensar que realmente era él y me estaba gastando una broma, así que le pedí que parase. Pero de pronto empezó a aporrear la puerta y girar la manilla, gritando como un loco. Que no soy Edu, abre la maldita puerta. Necesito que me prepares el desayuno, voy a llegar tarde. Aquella no era su voz, definitivamente era otra persona. Escuché cómo daba vueltas de un lado a otro del salón, maldiciendo y tirando cosas. Yo estaba en shock, no podía llamar a nadie. Me había dejado el teléfono en la habitación y tampoco me servía asomarme a la ventana. Vivíamos en un décimo piso, así que esperé en tensión hasta que los ruidos cesaron y pasado un rato me atreví a salir. Llamé a la policía y a mi novio y les expliqué todo lo que había pasado. Lo más extraño es que la casa estaba en orden, no faltaba nada y la puerta no había sido forzada. Por seguridad cambiamos la cerradura y a partir de entonces hice todo lo posible por no quedarme sola. Me marchaba temprano con Edu por las mañanas y me quedaba desayunando en cualquier cafetería. Todo fue bien hasta que un sábado por la mañana alguien me despertó zarandeándome. Venga, levanta que es tarde. Prepárame un café que tengo que ir al trabajo. Estaba tan dormida que pensaba que era Edu que se había confundido de día. Pero al abrir los ojos vi frente a mí a un hombre muy alto y corpulento. Vestía un mono de trabajo oscuro, tenía el rostro muy pálido y una expresión de enfado. Me quedé tan paralizada que no fui capaz ni de avisar a mi novio que dormía a mi lado. El hombre simplemente se giró y salió de la habitación en dirección a la cocina. Y no sé si es porque aún era de noche y estaba medio dormida, pero juraría que atravesó la pared como si fuese un fantasma. Se lo conté a Edu y él quería creerme, pero entiendo que tuviese sus dudas. Todo resultaba confuso. ¿Vosotros sabríais darle alguna explicación? El caso es que no podía seguir en aquel piso ni un minuto más. La ansiedad me comía todas horas y no era capaz de conciliar el sueño, creyendo escuchar ruidos de pisadas por la casa y cacharros en la cocina. Al final convencí a mi novio para que nos fuésemos una temporada a vivir a casa de mis padres. Por lo menos hasta que consigamos ahorrar para algo mejor. Una casita en las afueras o algo que sea nuevo y con pocos vecinos. Pero desde luego no pienso volver allí. ¡Qué asco de piso! ¿Tu vida también es un asco y quieres compartirlo con nosotros? Envíanos tu historia al correo historiasqueascomivido.com y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para saber si eres el protagonista de nuestro siguiente vídeo.